A ver, ¿qué onda con la música argentina? El chaqueño palveresino ¿Se escucha bien? Tiene buen ritmo Me gusta, me gusta cómo se escucha Tiene como un estilo parecido ¿Se escucha? Me gusta Ahí está todo su álbum Me gusta su sombrero Me gusta cómo tocan la guitarra así Se escucha bien Y pues bueno, se fue el video de hoy La verdad me gustó Me gusta mucho como que esa pasión que le pone Y ese ritmo de la guitarra me gusta mucho Y creo que también escuché por un acordeón Creo que también se usa mucho la música así de ese estilo De Argentina, creo Me corrijen si estoy mal Pero me gustó Y también, ya sé que solo se ve la portada del álbum Y la parte trasera Pero ahí salen las canciones Podría buscarlas y escucharlas Y también por la foto que vi O sea, me gusta el sombrero que trae El cantante Se ve elegante Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video por hoy No olviden suscribirse Compartir, activar la campanita Dejar su like Y nos vemos en la próxima Bye